Se mueve, 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 la pista se mueve Opa, a bailar, a bailar, nuestro music con sonido de Opa, Opa Camileno de la Plata, en la noche, como dice Braille La discota que revienta DJ, súbele a la potencia, dale volumen, dale subirle Yo quiero ver a todo con las manos arriba, yo quiero ver a todo con las patas arriba Mueve el pumo mamá, que lindo, mueve el pumo mamá Pregunta cuando lo mueves, se mueve, se mueve, se mueve, se mueve, para abajo, para abajo al bailar Mueve el pumo mamá, que lindo, mueve el pumo mamá Pregunta cuando lo mueves, se mueve, se mueve, se mueve, se mueve, se mueve, para abajo, para abajo al bailar Y las palmas arriba, como dice ¡Sonido de Afer! ¡Fuel Pro Music! Palmas, quilombo, palmas Palmas, quilombo, palmas Palmas, 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 quilombo, palmas Traigo lo que quieren todos, el perro que descontrola Sonan los boliches, se mueven la disco Las palmas lo que quieren joda Las palmas lo que quieren joda Me gustan tu, 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 tu t rendo, tu, 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 tu el combo, bailando en la limpa y en el cantón. Ey, DJ, ponga el palo que explote la disco. ¿Cómo dice? Ey, DJ, ponga el palo que explote la disco. Bajo la espalda, pa, pa, y todo con la espalda. Pa, pa, y bajo con la espalda. Pa, 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 pa. Pa, 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 para panalín, y todo corriente. Próxima semana. Allá estamos. Guacha, sácate la ropa. Que esta noche te ponga re loca. El alcohol en la pista te dispoca. Toma del pecho y juguetea con la boca. Y las palmas arriba, y las palmas arriba, arriba. Para Alejandro Veres, para Alejandro Hidalgo. ¡Jugo dice! ¡Radio Pop Santiago del Moro! Guacha, sácate la ropa Que esta noche te pongo re loca El alcohol en la pinta te despoca Toma del pico y juguetea con la boca Guacha, sácate la ropa Que esta noche te pongo re loca El alcohol en la pinta te despoca Toma del pico y juguetea con la boca Para todos los pibes, para los pibes presentes ¡Esto es lo nuevo de Sonido Oster! ¡Como dice Braia! Esta tía que a mi lado no hemos conversado Del día que terminamos Parecemos dos centrales cuando nos cruzamos Por la calle que se va Una noche contigo soní que el destino Te hacía mi mujer Miraba tus ojos, sentí que el enojo Te pongo de ser No, te juro que me encontré Que te acaba nuestro café Que el cielo se pintó de gris Cuando te vi partir con él ¡Sí! ¡Sí! Te vivencio! ¡Sí!